Soñaba la vida de artista Al llegar voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado Mujeres que suben escenas se llevan mi foto Me dejan la pena, la pena de mi fantasía Que siempre está lejos de la realidad Amores, amantes y amigos también Compartieron mil noches conmigo Supieron de mi fantasía Pero no supieron de mi soledad Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado A cambio de mi fantasía dejé que se fuera una noche María No tuve la gran valentía de cambiar mis sueños por su realidad Hoy siento que pasan los días y solo quisiera que vuelva María Hoy quiero poner en sus manos mi vida y mis sueños para comenzar Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado Voy cantando Voy cantando y por dentro voy llorando Voy vendiendo cosas que yo nunca tengo Caminante y de profesión cantante Envidiado por el éxito alcanzado